La crisis entre Felipe y Leticia que podría perjudicar a la princesa Leonor y la infanta Sofía. La familia real atraviesa uno de los momentos más difíciles frente a la opinión pública. La familia real española Después de la tradicional misa del Domingo de Resurrección de Palma. Pero, en esta oportunidad, la familia real podría ausentarse de este importante evento debido a la crisis que afecta a la reina Leticia y al rey Felipe. Según las últimas informaciones, el panorama no estaría siendo el esperado. Es así como la esperada reaparición en público de la princesa Leonor, tras meses estudiando en Gales, podría estar en riesgo. Leonor y su hermana, la infanta Sofía, podrían no acudir a la misa del Domingo de Resurrección en Palma. De acuerdo a fuentes cercanas a Zarzuela, los reyes Felipe y Leticia y sus hijas no van a asistir a la misa del Domingo de Resurrección que se celebrará el próximo 17 de abril. Pero la crisis a la que hacen alusión no sería interna, sino que los reyes estarían tomando en cuenta los tiempos convulsos que se viven por la crisis motivada a raíz de la guerra en Ucrania. Las fuentes cercanas a Zarzuela apuntan que, no sería conveniente dar una imagen de la familia en un evento, pues el mismo se cataloga como festivo. Pero aunque no haya de momento ninguna confirmación sobre la ausencia de los reyes de España, el Palacio de Marivent se está preparando para abrir sus puertas estos días venideros de Semana Santa, con la esperanza de recibir alguna representación de la Casa Real. Desde hace varios meses se ha comentado sobre el esperado regreso de la princesa Leonora a España, debido a que actualmente se encuentra internada realizando estudios de bachillerato internacional en Gales. Es precisamente en estas fechas cuando se espera la primera reaparición pública del año de la heredera del trono. Mientras tanto, se conoce que la confirmación de la Casa Real Española llegará el próximo viernes cuando se divulgue la agenda para la semana próxima.